Yeah, bajo la oscuridad, no vi en la visión al mic, yeah, bajo la oscuridad lo veo con claridad No solo queremos ver la cruda verdad, con la veracidad y a velocidad nos venda los ojos para perder la visibilidad Tenemos instintos por habilidad, escapar de la falsedad, por alcanzar la realidad La suculencia de la libertad nos la presentan en paños menores, opulencia en la vanidad Para ser esclavos de ello y creer que si no eres bello, no tendremos popularidad Ser libres de todo es la mejor moralidad, mente, cuerpo y espíritu libre No vivir sumergido en la soledad de austeridad con normalidad Mañana dirán que soy animal, pero igual eres la bestia salvaje por natural Si es que me refiero a bestia, todos lo somos, a veces no somos humanos y somos más monos Con la carga de orgullo que llevamos en lomos, no queremos saber más de lo que hay más allá Solo de lo que hay más acá, de la ignorancia no queremos escapar Y empacar la maleta para navegar en lo superficial Recurrir a inteligencia artificial sería porque no tendríamos capacidad para pensar Hagamos un acto de facilidad, tú y yo somos inteligencia natural Filosofar en su totalidad Ser felices La vida regala la gala de colores y matices Abre las alas Emprende el vuelo Libre como águilas y codornices Vida estructurada Mensaje jeroglífico de códices y matrices Al praxis de la educación Cuando tengas miedo no escondas la cabeza como avestruz En la tierra solo habitan las lombrices sin que tengan luz Escucha claramente lo que dices Ten cuidado en cada territorio que pises Pisar ajeno marca cicatrices Mensajes y más mensajes para que lo analices y al mundo le avises Todo el mundo debe amarse entre ellos mismos No debe haber guerra en esta tierra Pero el hombre ha dibujado y creado leyes y fronteras absurdas Cuando el mundo es tuyo Cómete al mundo pero que el mundo no te coma La bestia se asoma, te da latigazos con la cola Esta ola de violencia es fuerte y no te dice hola No dejes que la paz te quede solo con su reboso de bola No hagas caso miso, date permiso Sé cada día inteligente, no seas amante de ti mismo como narciso Si te preguntan por qué eres distinto a resto Contesta por qué tu espíritu así lo quiso Cuando lo sacaron de quiso y su conocimiento es el mejor vicio Para este oficio en juicio Escribir desahoga el alma, leer nutre el alma La venganza desalma el alma, pero mi espíritu guarda calma Cuando algo sensual nos excita, nuestro corazón tan rápido palpita Pasa lo mismo cuando sientes miedo Por no desahogarte entre pensamientos y deseos Te sumerges en el credo Consecuencia del ruego por los que se queman en fuego Por extremo fuego, se queman entre estas llamaradas Luego, luego, arrepentirse del pecado Ya es tarde para este ruego A todos nos alcanzará la muerte La muerte forma parte de la vida La parte más importante de la vida Así que disfruta que tú estás en ti Si no se tiene una buena vida Que no son los momentos finales Entonces no se puede tener la muerte Bajo la oscuridad Yeah No se puede tener la muerte